Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su destreza en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya Si intentas que no olvide en el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que el veneno haces una canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente Si intento las mis mañanas, su veneno está presente No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, 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 no ¡Gracias!